Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Con esto se nace, esto no lo venden, porque yo nací ranqueado Si quieres invitarme, yo no tengo copia, vete a puta pa' otro lado Ay, con esto se nace, esto no lo venden, porque yo nací ranqueado Si quieres invitarme, yo no tengo copia, vete a puta pa' otro lado Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto No tengo la culpa de nacer con esto, esto que te llama un flow Y tú bien lo sabes, que con las mujeres, el vaca no aquí soy yo No, no, no tengo la culpa de nacer con esto, esto que te llama un flow Y tú bien lo sabes, que con las mujeres, el vaca no aquí soy yo Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Maestro Durísimo La banda gorda Bacanería Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te faltan tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te faltan tanto Rompí dentro Pa' la calle Dile coco Y todo el mundo Paquero, prende que nos vamos Nos relaja, eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video